2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola niños y niñas de todo Bolivia. Soy la maestra Ana Isabel Rojas Aguada, del segundo año de primaria, y hoy vamos a ver en el área de ciencias sociales la materia prima y su transformación. Los recursos naturales son aquellos que provienen directamente de la tierra. Son todos los elementos proporcionados por la naturaleza, y que son aprovechados por los humanos para cubrir sus necesidades. En algunos casos, los recursos naturales se utilizan de manera directa, como los alimentos, o como el agua que bebemos todos los días. Otras veces, esos recursos naturales necesitan algunos procesos para la elaboración de productos. Por ejemplo, el petróleo para la elaboración de combustibles, o la madera para construir casas, o también para elaborar muebles, o para fabricar el papel. Y algo muy importante, que no podemos olvidar, es que los recursos naturales no pueden ser producidos por el hombre, y son un gran regalo de la naturaleza. Nuestro planeta pone estos recursos a disposición del ser humano, quien los utiliza para su bienestar. Algunos de los recursos naturales, sin una adecuada planificación y conservación de estos, pudieran tender a su desaparición. Los invito a observar y analizar las siguientes imágenes. Acá podemos observar que tenemos minerales, tenemos verduras, tenemos vegetales y tenemos leche. Ahora, vamos a investigar, vamos a aprender, ¿qué es la materia prima? La materia prima es el conjunto de elementos que se obtienen directamente de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos la madera, los minerales. Los recursos naturales sirven para elaborar otros productos. El origen de la materia puede ser animal, puede ser vegetal y puede ser mineral. La transformación de la materia. ¿Qué nos quiere decir? ¿A qué se refiere con transformación de la materia? Cuando la materia prima es transformada, se convierte en otro producto de consumo, llamado también productos elaborados. Aquí tenemos ejemplos que ustedes pueden observar. De la madera se obtienen los muebles y muchos otros productos. De la leche se obtiene el queso y otros productos más. Del pescado fresco podemos elaborar el pescado enlatado. La elaboración de un determinado producto sigue un proceso específico de transformación, según las necesidades y los materiales que se usan. Los productos pueden ser producidos al por mayor, al por menor, de manera artesanal y en grandes fábricas. El proceso de transformación de la materia prima, como su mismo nombre, lo indica un proceso para transformar. ¿Qué ocurre? Para elaborar los productos, a partir del uso de productos naturales, se deben seguir los siguientes pasos. El primer paso, el acopio. ¿A qué se refiere con acopio? Cuando reunimos en un cierto lugar los recursos. El segundo paso es el procesamiento, donde ya va comenzando la transformación del producto. Y el tercer paso, pero no menos importante, es el producto, donde la materia prima queda transformada. Por ejemplo, acá vamos a responder todos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la utilidad de cada uno de estos productos? Fíjense en las imágenes que ya tenemos el producto transformado. Tenemos prendas de vestir, tenemos productos elaborados, enlatados, para poder ser usados, como también para ser consumidos. ¿Cómo llamamos a la materia prima transformada? Luego de que la materia prima sufre el proceso, lo tenemos como producto elaborado. ¿De qué manera pueden ser elaborados los productos? Los productos pueden ser elaborados de manera artesanal, cuando es en cantidad menor. Y cuando hablamos de grandes fábricas, cuando se elaboran productos al poro mayor. Para reforzar sus conocimientos sobre la materia prima, les toca realizar la actividad en el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación, en la página 133. Bien, mis niños y mis niñas, así terminamos esta jornada de estudio. Fue un placer acompañarlos el día de hoy. Recuerden vacunarse contra el COVID-19, portarse bien y cumplir con sus deberes. Hasta la próxima clase. Un abrazo para todos. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!